Música Siempre me gustaron los números, desde que estuve en primer año de secundaria gané muchos concursos de matemática a nivel regional y nacional Estudiaba de 7 de la mañana, volvía hasta la tarde en círculos Todo niño es inteligente, si no hay que necesitar apoyo, hay que darle lugar de niños no hay que darle la responsabilidad de padres, porque yo creo que lo mandan a trabajar por mano y si nunca les he mandado a trabajar Gracias al apoyo de mis padres y de mi hermano José, me dediqué íntegramente a los estudios porque siempre quise estudiar en una universidad de prestigio Hoy ingresé a Beca 18 y estudiaré la carrera de Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú Las medallas que gané en el colegio, ahora las ganaré con Beca 18 y seré un buen profesional que ayudará a transformar el país ¡Gracias!